Hola, muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os voy a enseñar, como dice en el título, los requisitos mínimos para ser partner de TGN, ya que TGN es una de las mejores networks que existen ahora mismo en la actualidad. Y bueno, vamos a comenzar con los requisitos mínimos para ser partner de network. Para todos aquellos que sea la primera vez que oís esto de ser partner o no sepáis lo que se implica, básicamente ser partner de YouTube, por ejemplo, es beneficiarte de tus vídeos mediante los ingresos y ciertas ayudas que te pueden llegar a proporcionar, para ir haciendo que tu canal crezca cada día más. Por parte de YouTube, la network o el partner que YouTube ofrece a los YouTubers está muy limitado, entonces hay como otras empresas, que ellas son ya lo que llamamos networks, que se dedican también a facilitar ciertas ventajas a esas personas, a esos YouTubers. Y bueno, entonces, una de ellas sería TGN, que es la que vamos a hablar ahora. Entonces, si tú tienes un canal y quieres poder monetizar tus vídeos, hacer que crezca tu canal y tener ciertas ventajas que otros no tendrían, pues sí que te interesaría aplicar con una network, ¿no? Vale, dicho esto y he explicado, vamos a explicar los requisitos mínimos. Lo primero, las reproducciones. Hay que tener de 3.000 a 5.000 reproducciones en general en tu canal. ¿Cómo se mira esto? Pues es muy sencillo. Simplemente vamos a ir a Google. Voy a ir un momento a mi cuenta. Vale, una vez aquí en las analíticas de nuestro canal, simplemente vamos a ir aquí donde pone visualizaciones. Y aquí vamos a poner en 30 días. Y como veis, podemos ver las visualizaciones que ha tenido mi canal, al menos en mi caso, en los 30 días, en una cuenta de 30 días, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí que podría, ya por esta parte al menos, cumplo con el requisito mínimo y supero el requisito mínimo. Entonces, si vosotros aquí tenéis de 3.000 a 5.000 reproducciones aquí, donde estoy marcando, ya podríais, por esa parte, ya podríais, tendréis ese requisito cumplido. Vale, el siguiente requisito sería tener de 130 a 150 reproducciones al día. Esto también es muy sencillo de mirar. Simplemente tendríais que iros a un día en concreto, por ejemplo, este día, y mirar cuántas reproducciones conseguís. Yo, por ejemplo, en este día, pues, puedo conseguir por lo menos 1.224. Si voy a otro día, por ejemplo, o me voy a volver para atrás, más o menos vais a ver que las reproducciones, o sea, las visitas, van a ser casi la misma. Por lo tanto, estaría más que cumplido ese requisito mínimo también. Y, vale, una vez que también os hayáis asegurado de que cumplís con esos dos requisitos del principio, podemos proseguir, porque todavía hay más cosas. Otra cosa importante, que es muy importante y es muy beneficioso, es que el TGN no pide suscriptores máximos, o sea, mínimo, perdón. No pide un número mínimo de suscriptores. Esto que significa que, básicamente, vosotros podéis tener de 100 a 20 suscriptores y que os podrían llegar a aceptar. No significa que os acepten, pero podrían llegar a aceptaros, porque luego hay que estudiar más cosas, que sería difícil, por ejemplo, una persona que tiene 20 suscriptores cumplir los requisitos anteriores, ¿no? Pero, bueno, se podía dar el caso, ¿no? Y ellos tendrían que revisarlo si les conviene aceptarlo o no y, vamos, que tienen que estudiarlo. Pero, bueno, lo lógico es que tengáis, pues, unos ciento y pico, 500 suscriptores, 1.000 suscriptores. Ya, pues, a esa cifra de suscriptores ya podríais empezar a plantearos, a aplicar con la network, ¿no? Vale, muy importante también tener vuestra cuenta verificada. ¿Cómo es tener vuestra cuenta verificada? Vosotros, cuando os creéis una cuenta de YouTube, aquí donde pone el canal, vais a ir aquí, y todas estas opciones, ahora ha cambiado un poco la interfaz de esta zona, antes no era así, antes, todas estas opciones de aquí, alguna de ellas, no sabría deciros ahora mismo cuáles de ellas, no estarían activadas. Por ejemplo, aquí, a ver si me sale, aquí está, aquí la de partner verificada, muy importante, a vosotros no os va a salir con ese clic en color azul, os va a salir que no está verificada, simplemente hacéis clic en verificarlo, y os va a pedir un número de teléfono, ponéis vuestro número de teléfono, y os van a enviar un código, ¿no? O un código, o podéis seleccionar que también os llamen y que os digan el código, y os lo da decir un contestador automático. Entonces, vosotros cojáis el número, el código que os den, y verificáis vuestra cuenta, y por esa parte, vuestra cuenta ya estaría verificada. Después de eso, también tendréis que verificar la obtención de ingresos, tendría que darle simplemente a aceptar, perdón, activar, y una vez que le desactiváis, ya se activaría la obtención de ingresos. Luego ya, pues también podéis activar la emisión de eventos en directo, eso ya también es opcional, y bueno, el contenido de, bueno, esto no tiene nada que ver, esto es lo que, la obtención de ingresos, esto es lo importante. A ver, por ejemplo, el contenido de pago es otro sistema, y la network en la que yo estoy no me permite aplicarlo, ¿no? Pero lo importante sería esto, que sí que podréis activarlo, y luego también la emisión de vídeos. Luego también, aquí, en vídeos mayores de duración, bueno, esto, estas opciones ya que estoy mencionando, esta por ejemplo, y estas son totalmente opcionales. Vosotros podéis seguir utilizándolas, pero sin tenerlas activadas, o podéis seguir aplicando con una network sin tenerlas activadas. Pero, recomiendo que las activéis, por ejemplo, la de subir vídeos mayores de 15 minutos, si vais a hacer vídeos que sean mayores de 15 minutos, es importante que lo activéis, simplemente le dais a activar, y listo. Luego aquí también, en emisiones directo, pues lo mismo, lo activáis y creéis que en un futuro queréis hacer emisiones en directo. Y bueno, por esta parte ya estaría, ¿no? Explicaros eso. Aquí, por ejemplo, en red, también me sale que yo estoy vinculado a Freedom, como de vosotros ya sabré, también traje anteriormente un vídeo de cómo ser partner con Freedom, también los dejaré en la descripción del vídeo, para que, si alguno está interesado también en esa network, pues cómo poder aplicar con ella. Y bueno, vamos a seguir con los requisitos mínimos, y con las características que trae esta network, ¿vale? Otra cosa es que tendréis que subir al menos un vídeo a la semana. Básicamente tendréis que ser constantes en vuestro canal, no vale que subáis un vídeo al mes, o al año, por así exagerar, ¿no? Tenéis que tener constancia en vuestro canal. No os piden que subáis vídeos diarios, pero sí que haya constancia. Por lo menos un mínimo de un vídeo o dos vídeos a la semana estaría más que bien. Vale. Y ya no tener strikes, ya os lo he explicado. Bueno, no, todavía no os he explicado lo de los strikes. Básicamente lo de los strikes son faltas de YouTube, ¿no? Faltas de la comunidad o faltas de las normas de YouTube. Aquí lo estáis viendo. Yo ahora mismo las tengo en carita feliz y están en carita feliz. Si estuvieses en color rojo, o estas caras cambiasen, ya no podréis aplicar con ninguna network. Sería muy raro que una network os aceptara. ¿Y qué puede hacer que estas caras, tanto los de derechos de autor o como de comunidad, puedan cambiar? Básicamente los de derechos de autor, pues como el nombre dice, si incumplís los derechos de autor subiendo contenido que no sea vuestro, música con copyright, vídeos con copyright, programas con copyright, cosas así, ¿no? Que puedan llegar a que hacer que alguien reclame ese vídeo, el autor o el propietario de ese contenido, lo reclame. Si lo reclamo, os van a poner un strike y pues ya no podréis aplicar con ninguna network. Así que muy importante, si vais a empezar en YouTube, tener mucho cuidado con eso, de no subir contenido de terceros. Siempre intentar subir contenido y usar herramientas que hayáis creado vosotros. Ya sea imágenes, tenéis que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Vale, sigamos. El porcentaje que os toca, o por así decirlo, os corresponde a vosotros, es del 60%. Del 100% que a vosotros, después de que YouTube se queda con su parte, el 100% de lo que vosotros generáis, o sea que YouTube os separa para vosotros, vosotros os vais a quedar, una vez que os hayáis vinculado con TGN, con el 60%. El 40% restante se lo va a quedar TGN. Está más que bien, ya que muchas de las networks, esta es la media que suelen proporcionarte, en 60-40, tú te quedas con el 60, ellos con el 40. Esto no se queda siempre así, esto puede ir subir un día en el que vosotros ya tengáis muchas reproducciones en vuestro canal, ellos hayan visto que habéis tenido un gran crecimiento y quieran cambiar, os den la oportunidad de cambiar el contrato, por ejemplo, a 60-30. Vosotros ganaríais un poco más, ellos se quedarán con un poco menos, pero bueno, todos seguiríais contentos, ¿no? Vale, vamos a hablar ya con las ventajas, por así decirlo, hemos acabado con la parte de requisitos. Pues os lo voy a repetir, simplemente, 3.000 a 5.000 reproducciones, de 130, perdón, 130-150 reproducciones al día. No importa el número de suscriptores, tener la cuenta verificada, subir al menos un vídeo a la semana, a tu canal, y no tener strikes. Vale, hablemos de las ventajas. Empecemos por el CPM. El CPM es un dólar por cada 1.000 visitas. ¿Qué es el CPM? Es lo que a vosotros os van a pagar por cada 1.000 visitas que vosotros recibáis en vuestro canal. Esto es una estadística, esto no es del todo cierto, porque aunque vosotros tengáis vuestro vídeo monetizado y vuestro vídeo tenga 1.000 reproducciones, no vais a ganar 1 dólar por ese vídeo. Para que vosotros ganéis 1 dólar por ese vídeo, todas las personas, todas las 1.000 personas que han visto ese vídeo, o las 1.000 veces que se hayan reproducido ese vídeo, tienen que haber salido un anuncio, y como vosotros muchos sabéis, no siempre salen anuncios en YouTube, y muchas veces, incluso con el adblock activado, pues ni siquiera puedes visualizar los anuncios, ¿no? Entonces, esto simplemente es una estadística. Si a vosotros, por cada 1.000 visitas, tenéis en esas 1.000 visitas todas reproducciones en las que han salido un anuncio, pues os pagarían 1 dólar, ¿no? Eso también está bastante bien. Pago sin tener que alcanzar un mínimo. Esto también es muy importante. Hay muchas networks, incluso la network que os dije al principio del vídeo, os mencioné. La network que proporciona YouTube al comienzo, te pide un mínimo de 100 dólares, 70 euros, 100 dólares en dólar, o sea en dólar, y 100 en 70 euros para el euro, ¿no? Os piden ese mínimo para alcanzarlo, y tienen también una forma muy estricta de poder recibir los pagos. De hecho, yo tengo pagos en, ¿cómo se llama esto? AdSense, que todavía no he podido verificar, porque cuando tú llegas a un mínimo de pagos, te piden que te verifiquen, te mandan un código a tu dirección, y con ese código tú puedes verificar que exactamente eres esa persona, ¿no? Y yo he solicitado el código por lo menos unas 3 veces, y todavía no me ha llegado el código, y creo que solo tengo una oportunidad más, así que ya veré cómo soluciono eso con ellos. Así que, por esa parte, no me gusta nada el método de YouTube para efectuar los pagos, así que con eso quería explicaros que es muy bueno, muy, muy bueno que os paguen lo que vosotros ganéis, ya que Freedom es la network en la que yo también estoy, hace lo mismo, tú ganas un dólar al mes, y ellos te van a pagar ese dólar, no hace falta alcanzar un mínimo, porque otras negocios lo que hacen, ¿no? Te obligan a llegar a un mínimo para que tú puedas cobrar tu dinero. Lo malo de esto es que si tú eres un canal pequeño, digamos que ellos te ponen, por ejemplo, de llegar a 70 euros, y tú, por ejemplo, ganas un dólar al mes, ¿no? Imaginaros la paliza que hay que hacer para poder llegar a esos 70 dólares y reunirlo, eso tarda más de un año, si acabas de comenzar en YouTube, entonces no está nada bien ese método, pero bueno, algunas networks lo hacen así, ¿no? Pero que sepáis que con esta network no vais a tener ese problema. Plataformas, esto es una plataforma que se llama VisoCatalyst, que básicamente lo que os permite es visualizar las analíticas de vuestro canal, igual que podéis hacerlo aquí en YouTube, os permite visualizarlo y poder verlo en tiempo real, todas las reproducciones y cosas de esas, ¿no? Bueno, las estadísticas, básicamente. Luego, también muy importante, tenéis soporte en español, cosa que yo, por ejemplo, en Freedom hasta hace poco no tenía, ahora sí que hay soporte en español también en Freedom, pero hasta hace poco no había soporte en español, pues que sepáis que con TGN sí que vais a tener soporte en español. Luego, también tenéis una herramienta que se llama Epoxil, que básicamente lo que hace es abriros una gran biblioteca, os da acceso a una gran biblioteca de música sin copyright, libre de copyright, para todos aquellos que necesitéis audio, poner audio en vuestros vídeos. También hay una cuenta muy buena en YouTube, por si alguno no lo sabe, que se llama NoCopyrightSound, creo que era así, os lo ponéis, no se me olvida, os lo pondréis en la descripción del vídeo, y básicamente es un canal que sube siempre canciones, ritmos, que están muy chulos, que no están libres de copyright, así que siempre lo podéis utilizar en vuestros vídeos sin ningún problema. Vale, otra ventaja que trae TGN también, que Freedom, por cierto, también lo tiene, es que podéis ganar dinero con referidos. ¿Cómo funciona esto? Básicamente tú cuando te haces socio de TGN, ellos te facilitarán un link, y con ese link tú hablas sobre TGN a otras personas, y a través de ese link, por cada suscriptor o cada persona que se una al TGN, mediante ese link, vosotros vais a ganar cierta cantidad de dinero, ¿no? No es que a ellos les quiten dinero, simplemente que TGN de su bolsillo os paga a vosotros por atraer a más personas. Vale, ¿qué más tenemos? Biblioteca de audio, yo os lo he dicho, también tienen un servicio de banners para socios, o sea que si os hacéis partners con ellos, también os pueden llegar a crear vuestro propio banner, de hecho el banner que tengo yo actualmente en mi canal, me lo creó Freedom, me puse en contacto con ellos y me lo crearon. Tú les dices más o menos como lo quieres y te lo crean, aunque el resultado final, como estáis viendo, a mí la verdad es que no me gusta mucho, pero bueno, lo tengo puesto ahí de momento, ya en un futuro yo la cambiaré, porque la verdad el diseño lo podría haber hecho yo mismo, yo le dije algo un poco más complejo, pero bueno, esto es lo que me entregó. Pero bueno, yo en un futuro posiblemente lo vuelvo a cambiar y me cree yo mi propio. Se los dije que me lo creasen porque pensé que iban a, porque he visto ejemplos de banners que ellos habían creado y la verdad que estaban muy chulos, entonces pues les dije, oye, pues voy a aprovechar que cumplo los requisitos mínimos para solicitar el banner, y pues esto es lo que me mandaron, no me gustó para nada, pero bueno, ahí lo tengo puesto de momento, porque bueno, al menos refleja bien el nombre del canal y tal, bueno, en un futuro lo cambiaré. Vamos a ver, no me enrollo más y vamos a seguir con las ventajas, a ver por dónde íbamos. También tenéis servidores exclusivos para los socios de TGN, muy importante, pues todos aquellos que subéis Minecraft a vuestro canal, pues sabéis que tendréis acceso a servidores privados. Vale, método de pago, Paypal. Para todos aquellos que no sepáis que es Paypal, básicamente Paypal es simplificarlo, lo más posible es un banco online, mediante la cual podéis recibir pagos y efectuar pagos. Os pagan dinero, os envían dinero a vuestro Paypal cada mes, y con ese dinero pues solo podéis hacer compras online, mediante páginas de Amazon o cosas así, en cualquier página que acepte Paypal, claro, pero yo os digo, hay muchas páginas que aceptan Paypal, de hecho, la página que hoy en día no acepte Paypal, mal le va. Entonces, por esa parte también está muy bien. Hay otras networks que, aparte de funcionar con el método de Paypal, también te ponen, ¿cómo se llama? Transferencia bancaria, pero bueno, esto solo funciona con Paypal. Luego con Paypal tú lo que puedes hacer es vincular tu cuenta bancaria, como he hecho yo, o vincular una tarjeta de crédito, ya cada uno que lo haga como quiera. Luego, otra cosa muy importante que os quiero comentar de Paypal, hay mucha gente en Sudamérica que tiene muchos problemas con Paypal a la hora de verificar su cuenta de Paypal. Me pasó cuando subí el vídeo de Freedom, como es el partner con Freedom, y es que les daba problemas con activarlo, ya que si no lo activas, tienes como ciertas limitaciones. Creo que puedes recibir los pagos, pero luego no puedes comprar cosas con esos pagos, ¿no? Entonces es muy importante activar siempre vuestra cuenta de Paypal. Si sois menores de edad y queréis ser partner también de TGN, simplemente que tengáis la autorización de alguien mayor que siempre pueda ser vuestro portavoz, por así decirlo, no hay ningún problema. Podéis ser menor de edad y ser partner en YouTube, simplemente que tenéis que tener a alguien mayor que esté allí en el caso de que necesiten contactar con alguien que sea mayor de edad, ¿no? Pero imaginaros que ellos quieren ponerse en contacto con vosotros para hacer un contrato mejor o lo que sea, no van a querer hablar con vosotros que sois menores, no van a querer hablar con vuestro padre o madre o tutor. Entonces es importante, si sois menores, tener a alguien mayor de edad que os pueda supervisar o que os pueda ayudar. En cuanto a eso, ya a la hora de firmar el contrato, también es importante que tengáis a alguien mayor al lado, que os lea el contrato y que veáis bien que estáis de acuerdo, porque muchas personas aceptan el contrato sin saber exactamente qué conlleva eso. Entonces es muy importante leerlo para saber si va a afectar el contenido o el tipo de la temática que va a tener tu canal. Así que es importante leer siempre el contrato antes de aceptarlo. Y hablando sobre el contrato, el contrato dura dos años y en esos dos años tú no puedes salir de TGN. Estás obligado a permanecer en TGN hasta que acaben esos dos años. Y si no me equivoco, que es lo que suele pasar, una vez que tú firmas esos dos años, si tú no les avisas con antelación de que quieres poner fin al contrato, ellos van a renovar esos dos años. Entonces vais a volver a tener que esperaros, no sé si serán otros dos años o ya será solo al año. Pero vamos, al principio el contrato es de dos años. Que queréis desvincularos, vosotros lo solicitáis y al final de los dos años ya ellos tendrán preparado ya para desvincularos de su red, ¿no? Pero si no les avisáis, evidentemente no vais a poder. Y bueno, esto es todo compañeros. Espero que os haya quedado todo claro. Creo que ya lo he comentado todo. Como veis no es un proceso muy difícil. En la descripción del vídeo, por cierto, estaré dejando el link para poder vincularos a la network. Yo ahora mismo estoy con Freedom, así que yo por hacer el vídeo no caro nada. Porque si fuese con Freedom, sí. Porque yo cuando hice mi vídeo con Freedom, sí que usé mi cuenta de referido. Y bueno, cuando tú usas tu cuenta de referido, pues cada referido que se vincula a través de tu cuenta, pues Freedom te da como una, como os he dicho con Tejain igual, ¿no? Te da como cierta cantidad de dinero por cada una de las personas que se apunten, ¿no? Pero bueno, con este vídeo no gano nada. Simplemente quería comentaros la posibilidad de uniros con otra network, que también está muy bien. Y que ya lleva bastante tiempo en el negocio y que está muy bien. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya sido de gran ayuda. Si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios. Y no olvidéis seguirme por las redes sociales. Dejar vuestros likes siempre. Y seguirme por las redes sociales, Twitter, Facebook, que siempre lo tenéis en la descripción del vídeo. Como ya os he dicho, cualquier duda, sugerencia, me lo ponéis en los comentarios. Por cierto, los que me hayáis pedido cómo descargar algún juego y que todavía no lo he subido, es posible o bien que lo suba o que no lo suba. Porque, os explico brevemente, las políticas de YouTube están cambiando últimamente mucho. Y si tienes planes de crecer en tu canal de YouTube, tienes planes de futuro, no es conveniente subir ese tipo de contenido, o sea, juegos. Hay que tener mucho cuidado con eso, como yo os he estado comentando antes. Porque subir juegos viola las políticas de YouTube, al menos que sea un juego free to play. Que a lo mejor eso es en un futuro lo que voy a hacer, subir juegos free to play, así no me arriesgo. Entonces, es posible que de aquí en adelante vaya minimizando la aparición de algún que otro juego en el canal. Ya, como muchos habéis dado cuenta, de hecho, a pesar de que los últimos vídeos que he subido son juegos, no son juegos muy llamativos, son juegos muy sencillos que lo han creado en empresas pequeñas y no en grandes empresas. Quitando No Man's Sky, todas las que tengo subidas ahora mismo, están creadas por las últimas al menos que he subido, están creadas por pequeñas empresas. Entonces, los juegos de las grandes empresas voy a dejar de subirlo porque es arriesgarse, básicamente. Ya a lo largo de los tiempos que llevo en YouTube, me han pegado, he mandado ya dos o tres strikes en este canal y no me gustaría que siguiese así la cosa. Entonces, porque si os dan un strike, os vuelven a dar otro seguido, sin que os haya pasado el apremio, porque cuando os dan un strike, son seis meses de espera, con ciertos castigos, te quitan ciertos privilegios. Por ejemplo, no podemos iniciar tu vídeo o no puedes hacer eventos en directo. Pero, entonces, si os quitan esa posibilidad, pues por una parte es una putada, ¿no? Luego, por otra parte, si en ese transcurso de esos seis meses tú vuelves a cometer otra falta, tanto de derecho o de comunidad, os pueden dejar sin usar vuestro canal dos o tres semanas. Si a pesar de eso vuelves a cometer otro más y ya en un total de tercer, en lo que va de seis meses, sin cumplirse los seis meses, ya te cierran el canal permanentemente. O sea, ya no hay vuelta atrás, te cierran el canal permanentemente y es muy difícil, pero muy difícil, que te lo vuelvan a abrir. Así, han dado casos de gente que se lo han abierto, porque si se trata de un error, voy a apagar el aire acondicionado, porque me estoy muriendo de frío. Vale, como os decía, si se trata de un error, os pueden volver a abrir el canal, pero bueno, si no se trata de un error y la máquina que se comprueba eso ha acertado, olvidaros de vuestro canal, tendréis que crearos un canal nuevo, imaginar que ya tenéis por lo menos mil o dos, cientos mil suscriptores, yo que sé, y tenéis que empezar de nuevo, eso es una gran putada. Y yo como aprecio este canal y creo que este canal tiene un gran futuro, me gustaría ya de aquí en adelante ir minimizando el contenido del juego. Ya sé que lo dije también antes y no sé si os habréis dado cuenta que en parte sí que ya estoy siguiendo esa política, ya que los juegos que subo ahora son juegos de pequeñas marcas que no son muy famosos y voy a intentar seguir así poco a poco hasta que subiendo contenidos mucho más divertidos y juegos mucho más divertidos que sean free to play y que el canal siga creciendo igualmente y tengáis las mismas ganas de seguir viendo los vídeos y que os divientan los vídeos. Y bueno, esto es todo compañeros, espero que os haya sido de gran ayuda el vídeo y ahora sí que sí que me despido. Y como ya os he dicho, cualquier sugerencia o duda que tengáis me lo ponéis en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!